No, no, si, o si Tú estás pa' mí, yo pa' ti Contigo esto me sale free Tú eres mi gallina y yo tu gallo kikiriki En D.W. sigo pa'l gallejón 809.com Vamos a hablar para este lado Es que tú me gustas No te pongas bruta, no whatever you Dime qué tú quieres de mí A mí no me discuta Tú sabes que uno disfruta Whatever yo, yo traigo Como si fuera un recluta Con él tú no disfruta Y conmigo eres tú, tú, tú Whatever yo, yo traigo Como si fuera un recluta Con él tú no disfruta Y conmigo eres tú, 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 tú Whatever yo Dime qué tú quieres de mí Bienvenidos Aquí está Moza Para todos ustedes Vino a hacerle una buena visita Mi gente, fue un placer para mí Estar con ustedes aquí compartiendo Les voy a dar un consejo Que estudien, crean en Dios Y les deseo una feliz Navidad a todos Así que una feliz Navidad a todos No se siente feliz El cuño de tu my friend Mamami no te vayas No, no me se desven Tu amor pa mi fue un tiro Una vale la cien Si no crees en mi me da igual Porque ni en Cristo creen Ni en mi Dime que tu quieres de mi Es que tu me gustas No te pongas bruta No, whatever you Dime que tu quieres de mi A mi no me disputas Tu sabes que uno disfruta Whatever you Ya que el Mario no llenos, reactivar al 61 No, 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 no Quinto el muero por mi Cierro el velón Y se ha acabado la obra Cierro el telón No se se vean feliz el cuño de tu, my friend Mamá, a mí no te vayas, no, no, Mercedes, ven Tu amor pa' mí fue un tiro, una vale la cien Si no crees en mí me da igual, porque ni en Cristo creen Dime que tú quieres de mí Es que tú me gustas, no te pongas bruta, no, whatever, yo Dime que tú quieres